Les pedimos por favor que calmar la ansiedad, todos queremos ponerle un nombre, se imaginan lo que es la ansiedad que tenemos los familiares para que tengan nombre, o sea es una familia que recupera su ser querido que lo tuvo secuestrado durante prácticamente 40 años o más, por lo tanto si tenemos que esperar un mes más, pedimos por favor de esperar, de tener la paciencia porque genera en todas nuestras familias, genera una ansiedad muy grande y manejar nombres es dañino para las familias, por lo tanto entendemos la necesidad de ustedes como periodistas de informar, entendemos la necesidad de poder informar a toda la ciudadanía de quien se trata pero por favor un poco de paciencia, dejemos a los técnicos trabajar, inventamos ese tiempo en seguir buscando a nuestros familiares porque el resto siguen secuestrados, no los tenemos, el Estado no nos proporciona la información, el gobierno no obliga a las Fuerzas Armadas a decir dónde están nuestros familiares y de eso es lo que se trata, que debe haber una exigencia a las Fuerzas Armadas de que den absolutamente toda la información de dónde están nuestros familiares y en eso les pedimos, sí, por favor, que nos den una mano para exigirle al gobierno, para que le exija a las Fuerzas Armadas que dé esa información. Cuando vemos a la altura que estaba esa tumba, tan fácil era encontrarla y resulta que por ese silencio criminal de las Fuerzas Armadas ha estado tanto tiempo escondido, secuestrado porque en definitiva, recién hoy, cuando tenga su nombre, se va a poder establecer que está muerto mientras tanto, es un familiar que estaba secuestrado. Este cuerpo estaba en posición de cúbito ventral, con la cabeza hacia el sur y los pies hacia el norte en una fosa que fue cavada en la roca por la poca profundidad de los suelos en ese sector en particular del predio militar. Una vez cavada la roca, se colocó cal, se colocó el cuerpo, se volvió a colocar cal por encima y por último, se colocó una losa. Luego de las tareas de recuperación en el predio, les podemos informar que no se encontró vestimenta que no está asociada a estos restos, ni ningún efecto personal. El esqueleto está esencialmente completo. Queremos decir que con eso que está representado esencialmente todo, lo cual no quiere decir que esté completo cada uno de los huesos. Hemos logrado registrar un deterioro generalizado en lo que son los extremos de los huesos largos, donde hay hueso esponjoso, donde la estructura ósea es más débil. Allí hay un daño particularmente generado por raíces de plantas que invadieron los espacios vacíos entre la cal y los huesos y que incluso ingresaron a ese tejido óseo esponjoso, dañándolo y generando entonces una incompletitud de las piezas. Hemos arandeado, hemos tamizado el sedimento asociado a esta fosa. De ese tamiz hasta los días anteriores, hasta hace un par de días, hemos estado recuperando pequeños huesos y pequeños fragmentos que se están incorporando al análisis. Hemos realizado ya las tareas de rayos X de las cosas más esenciales, pero continúa todavía esta tarea con la Junta Médica en el ITF, terminando de radiografiar sobre todo la abundante cal que estaba asociada con este enterramiento para garantizar que toda evidencia sea recuperada. El esqueleto ya se encuentra limpio y en tarea de acondicionamiento y nos ha permitido avanzar en relación al perfil biológico, en relación a la información que se puede obtener del análisis de estos huesos. Y en relación a eso, lo que queremos en este momento anunciar es que es un esqueleto del sexo femenino. Gracias por ver el video.